se preguntarán que están viendo amigas de youtube buenas tardes estás con tu amiga falvideos y te voy a enseñar cómo pongas tu botana mixta ahora para este fin de semana te fijas aquí son unos chicharrones enchilados aquí tengo el chamoy que es esta verdad este es el chamoy vamos a agregarle aquí en medio vamos a agregar una cucharita si te fijas aquí de cacahuates de cacahuates y cacahuates si te fijas y de este lado vamos de garbanzo enchilado este es súper rico es de la marca que tú quieras en la tienda donde venden confetería confetería perdón dulces chocolates todo ese tipo de cosas entonces mira así puedes tú preparar tu botana de este lado chicharrón de este lado cacahuate español de este lado garbanzo y así pues mira le puedes dar yo creo que un gusto a tu familia amigas y amigos de youtube estás con tu amiga falvideos y esta fue mi cápsula de cómo preparas tu botana mixta para este fin de semana mis queridas amigas digo si no pueden comer chile le pueden poner tantito limón a los garbanzos a los chicharrones para quien iba el picante de hecho pues tú puedes ir a la tienda comercial que tú quieras de la marca que tú quieras los chicharrones estos garbanzos los cacahuates o donde ven vendan no sé a lo mejor en bodegas donde vendan dulces cacahuates bombones chicharrones en bolsa confitería ojalá que se suscriban a mi canal yo soy tu amiga falvideos y les deseo buen fin de semana hasta la próxima bye y